La siguiente canción es de las que puede decirse que rescaté porque yo se la escuché a don Alberto Medellín hace muchos años con un timbre maravilloso y que dije bueno, esta es la buena oportunidad para presentar una canción se llama Noche de Gritada de Paco Suárez En sus aguas claras se retratan y hermosa la ciudad hecha tan fiós luces que reflejan en sus aguas su desvelador sances que saludan con sus clamas hacia el cielo Noche de promesa para los enamorados del río buscan paz mientras en el cielo las estrellas son testigos del romance pasional de uno puede ser la verdad porque es imposible que la fuera yo caerá antes de morir quiero viajar sobre tus aguas hasta el mar ahí luces que reflejan en el aguas de su melón sances que saludan con sus clamas hacia el cielo Noche de promesa para los enamorados del río buscan paz mientras en el cielo las estrellas son testigos del romance pasional tengo que decirte la verdad porque ganando siempre te lo pueda yo caerá antes de morir quiero viajar sobre tus aguas hasta el mar hasta el mar hasta el mar se las detención y se las detención se las detención donde tendrán, no hay mucho tiempo